Los Ángeles, la ciudad del entretenimiento. Cinco noches en el Kia Forum y más de 100.000 asistentes para ver al boss, Daddy Yankee. D.Y. inició la que será su gira de despedida, la última vuelta, como él la llamó. ¿Pero por qué Daddy Yankee se retira en su mejor momento? Bueno, lo visioné siempre, tuve la visión siempre, siempre sabía que lo quería hacer joven, quería despedirme con energía, en el PIC, siempre bien y darme la oportunidad de también vivir y experimentar la vida a plena y duro. Nos dio acceso exclusivo a su espectacular show, con un montaje nunca antes visto de tecnología, pantallas tridimensionales y un escenario de tres niveles y más de 3.000 metros cuadrados. Yo siempre lo visioné de esa manera, que fuera cómo podemos hacer un show típico estilo Vegas, pero que ruede, entonces que sea así impactante para visualmente para todo el que compró la taquilla y que las imágenes tú las sintieras como si estuvieran hablando contigo de tú a tú. Entonces tengo la aparición de los colegas que grabaron también las imágenes, que han cantado conmigo, tenemos las innovaciones también, las gráficas. 130 personas viajan con Daddy Yankee, 14 buses y trailers y en total casi 300 personas producen el show. En su camerino hay de todo. Hola corazón, ¿cómo estás? Hola, bien, bien, bien. Yo aquí quise conocer el camerino de Daddy Yankee, ¿me lo permite? Te lo voy a permitir, claro que sí, porque somos ustedes, el Gordi y las Placas. ¡Ay, yes! Así que adelante por ahí. ¡Sí, vamos! Agua, snacks, popcorn y hasta helados. DIY se cambia varias veces y tiene su propia persona que lo ayuda. ¿Qué pasa si una chaqueta de esta se daña, por ejemplo? Bueno, tenemos respuestas, tenemos tres copias adicionales y pues para eso estoy yo aquí, para repararlo, todo lo que se afecte. La preparación de este show drop varios meses, ensayaron en Las Vegas por varias semanas desde que Yankee tomó la decisión. ¿Qué dijo tu esposa cuando tú le dijiste, oye, me voy a retirar? Ella está contenta. Ella está contenta porque a pesar de todo somos bien agradecidos, pero imagínate, estamos desde adolescente y se ha hecho bien difícil la vida del artista. Tú sabes, salir, ya voy a tener una relación normal, salir a los sitios a comer, salir al cine. ¿Qué vas a hacer tú después de estos 80 conciertos que vas a hacer? O sea, ¿a qué te vas a dedicar cuando tú llevas la música en las venas? Bueno, la música siempre va a estar ahí, eso es un matrimonio que está ahí, pero lo voy a hacer como un pasatiempo, como cuando empecé, chamaquito, ¿me entiende? Así, algo así y no tengo planes todavía. O sea, lo más bonito es que no sé qué voy a hacer. Que voy a descubrir qué voy a hacer. Cada noche entrega el alma, Los Ángeles le dio una ovación de más de dos minutos que le hizo sacar lágrimas. Por eso quiere que siempre lo recuerden. Como un amigo, como un amigo, que me vean como Raymond Ayala. A mí me interesa mucho que yo he sido bien afortunado en la vida y comparto esta plataforma con todo el mundo y me siento bendecido. Y creo que la gente me va por allí como un tipo normal, tranquilo, relajado, que ha trabajado duro. Ya con chef, estilista, barbero, médico y masajista. Bueno, básicamente nosotros tenemos un staff de trabajo que tenemos que cubrir sus necesidades físicas, buscar la salud de cada uno de ellos. Se trabajan largas horas, los bailarines trabajan con su cuerpo y nosotros tenemos que prevenir cualquier lesión. ¿Qué le das de comer y qué no le permite comer? Bueno, él muy bien sabe que los dulces están eliminados, muy bien sabe que las grasas saturadas también están eliminadas, pero le hacemos una nutrición bastante saludable y balanceada. Todas esas ventajas que ustedes ven ahí es para todo el equipo, para los bailarines también, es bien importante que ellos se sientan bien. El DJ, la banda, que los estiren. ¿Cómo te preparaste tú de IGUAY para estos conciertos? Porque prepararse para 80 conciertos no es fácil. La actividad física que hemos tenido pre-conciertos ha sido bien importante, trabajar mucho en el cardio, creo que eso ha sido vital también, el descanso de la voz. Yo pues, se ha hecho bien difícil para mí porque cada vez que tenemos un concierto viene la regla del silencio, o sea, no puedo hablar. ¿De verdad? Los 16 bailarines fueron escogidos entre cientos que se presentaron en una audición. Se miden su vestuario y se preparan diariamente para la extensa jornada. ¿Cuánto tiempo demoraron ustedes en crear toda esta magia? Ay, ¿cuánto? ¿Cuánto? Como un mes. Un mes, casi. ¿Un mes? Yo pensé que me iban a decir un año. No, no, fue rápido, porque son como veintipico números ya. Tú decís que yo tengo clutch. Tú sabes que yo tengo clutch. Son 85 conciertos los que hará Daddy Yankee en su gira de despedida, que comenzó organizando con Rafa y Pina, quien hoy está preso y dice le hace mucha falta. Claro que sí, ese es mi amigo. Claro, aquí no le falta un amigo siempre a todo el mundo. Pues entonces le envío saludos a Pina, sabes que te quiero mucho, papá. Tú sabes que espero que estas imágenes tú las veas por ahí, papi. Te queremos y te estamos esperando y sabemos que yo sé que está bien. Hablo con él y el hombre está en buena armonía, en buena energía a pesar de la situación. Qué maravilla. ¿Qué te faltó en estos 32 años, Iván? Ya, esa es buena pregunta. Yo creo que un tiempo para Rimon Ayala, porque a pesar de, te digo, todos los artistas a través de su trayectoria se toman un tiempo de relajarse y toman años, vuelven otra vez. A mí no me tocó nunca, a mí me tocó darle todo el tiempo sin descanso, 32 años. Entonces, cuando yo miro hacia atrás digo, bueno, me hubiera tomado el tiempo para mí un poquito, pero me tocó darle para mí y para todas las generaciones que tuvieran una oportunidad. A mí me tocó romper el camino, así que lo menos que yo pido es un poquito de vida ahora después. El público lo ha apoyado durante toda su carrera y camino al stage, con su bling bling, también lo acompañamos. ¿Qué haces antes de subirte al escenario? Ah, no, disfrutarme todo esto siempre, hermano, papito, Dios, todo el mundo, me ofrecíba. Te amo, bendiciones. Con este show increíble, lleno de magia, energía y buena vibra, D-Wye recorrerá Estados Unidos y varios países de Latinoamérica en donde dará su última vuelta. Y la primera vez a menos la vuelta. Y la segunda vez a menos la vuelta.